Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón Si vieras cómo cuesta volver a amar, porque te vi todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me viste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con tanto amor, me viste tú, se marchitó Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele